Liga Deportivo Universitario de Quito celebra hoy 93 años de vida institucional. Liga, como club profesional de fútbol, se fundó el 11 de enero de 1930 por un grupo de deportistas y estudiantes pertenecientes a la Universidad Central. Es decir, este 11 de enero del 2023, la U cumple 93 años de vida institucional en el profesionalismo. El conjunto Azucena, a través de su cuenta de Instagram, anunció su aniversario con un video en donde se muestra cómo va cambiando su escudo de inicio hasta llegar al actual, diciendo, un día como hoy, en 1930, el club universitario era refundado y adoptaba oficialmente el nombre de Liga Deportiva Universitaria. Es el único equipo del Ecuador en ganar torneos internacionales oficiales. Posee en su haber una Copa Libertadores de América en el 2008, una Copa Sudamericana en el 2009 y dos Recopas Sudamericanas en el 2009 y 2010. Asimismo, fue subcampeón de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA en el 2008, Copa Suruga Bank en el 2010 y de la Copa Sudamericana en el 2011. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!